Nosotros tenemos una demanda de cerca de 25.000 familias en toda la provincia y no hay capacidad ni financiera ni de obra en Jujuy para hacer más de 4.000 viviendas por año, 5.000 viviendas por año. Cuando digo no hay capacidad, no hay capacidad en el sentido de esa cantidad de hacer 20.000 viviendas, digamos, por la cantidad de empresas que tenemos, los corralones, etc. O sea, ahí entramos en una encrucijada, si se quiere, si tuviéramos los fondos. Pero como no los tenemos, hemos estado conversando con el gobernador, nos ha planteado la posibilidad de una partida para hacer un programa provincial de viviendas, el cual estaría rondando en aproximadamente 700 viviendas, que próximamente va a ser anunciado. Pero la metodología es la misma, es la inscripción. La gente, nosotros convocamos a que venga a la avenida Urquiza 530, donde está la oficina de inscripción permanente y se inscriba para los sorteos. Y si está inscripto y ha cambiado su situación social, porque se da que o han comprado una vivienda, o se han divorciado, se han casado nuevo, o se han casado, o ha venido un niño nuevo a la familia, que actualicen la información para que al momento del sorteo tengan todos los papeles en condiciones. ¿Sortió efecto la implementación de ese sistema que habían puesto ustedes de actualización de las cuotas y de regularización? Bueno, en un primer momento nosotros hemos planteado, se ha planteado a través de la ley, en el mes de julio del año pasado, y eso ha llevado a que todos los morosos empiecen a actualizar sus deudas. Nosotros, a partir de los nuevos programas, ya la gente firma la recepción de su casa con el tema de la actualización, y han salido todas las intimaciones para que la gente morosa se ponga al día.